Nunca está de más la colaboración con la Cruz Roja Costarricense, y es por eso que durante estos días el Comité de la Penemérita en Ciudad Neili tiene abierta la inscripción para ser parte del Cuerpo de Voluntarios en esta zona del sur. Esto consiste en lo que es el reclutamiento de todas las personas que estén interesadas en ser voluntarios en la Cruz Roja Costarricense. Este es un proceso muy interesante que puede iniciar desde niños de ocho años en adelante. Se van a recibir lo que son toda la recepción de los documentos aquí en el Comité de Ciudad Neili. Puede ser de manera presencial o puede ser también por el correo electrónico ciudadneili arroba cruzroja punto er punto cr y si tienen algún tipo de consulta, nosotros también estamos dando la información por medio del teléfono 2783 52 05. En la Cruz Roja de Ciudad Neili tienen las puertas abiertas para recibir desde niños hasta adultos. A nosotros es un agrado contar de que las personas, en este caso de Ciudad Neili, puedan acercarse a la Cruz Roja, formarse en las filas de voluntariado con las que contamos y aprender más, que al final es una construcción colectiva en la cual ustedes aprenden y nosotros aprendemos de ustedes. Para poder ingresar o poder formar parte de las filas de reclutamiento vamos a dividirlo en dos partes, las personas menores de edad que pueden ingresar y las personas mayores de edad. En el caso de las personas menores de edad, los documentos que tienen que traer para poder formar parte de la Cruz Roja tienen que ser una copia de todos los títulos que puedan tener hasta el momento, una carta de autorización de los padres indicando que les dan el visto bueno para que ellos puedan ingresar, una copia de la tarjeta de identificación de menores y la fotocopia de la cédula de identidad de la persona que está firmando. Si es una persona que es un encargado legal, puede traer la carta de potestad donde le autoriza la jurisdicción de la persona. El proceso de recepción de datos estará abierto hasta el 20 de julio y luego pasarán a una segunda fase. Se van a realizar dos talleres presenciales donde nosotros damos una introducción básica sobre todo lo que tenga que ver con el reclutamiento del voluntario. El trabajo de los voluntarios es fundamental dentro de toda la labor que hace la Cruz Roja en la región brunca de nuestro país. ¡Gracias!